Amigos, muy buenas tardes, ¿Cómo están? Su amigo Eduardo Trevino de Los Ángeles, California, presentando esta promoción increíble de Babyliss Pro, con la plancha Elfra Iron Nano Titano Prima Trihon Tritosan con sus 465 Fahrenheit, y con los tres productos térmicos, térmicos muy famosos el Amino, el Tross Way Beach, y lógicamente el Keratina Broch. Esta promoción está fuera de serie amigos, porque incluye la plancha, y incluye los tres productos de Tross, increíbles térmicos para protección, que son el Amino, el Tross Beast Way, y el Keratin Broch. Esta promoción está fuera de serie. Recuerden amigos, que esta plancha tiene las placas de Nano Titano, proporciona, lógicamente, la mejor protección, dejando el cabello sedoso, acondicionado, y con un brillo al instante. Lógicamente, el avanzado generador de iones, de alta potencia, produce millones de iones, para un mayor brillo, y peinado, y quita el frizzy, y la estética del cabello. Así que amigos, esta promoción increíble que tiene Beauty Serves, que estamos localizados en Shema Way Resida, está todo el mes de mayo y junio. Repito, la plancha Babyliss Pro Nano Titano, Prima, 3200, con sus 465 Fahrenheit, y incluye un producto de cada uno del Amino, Tross Beast Way, y Keratin Broch, los tres productos térmicos. One Light Surprise, quienes somos la compañía Beauty Serves, con su amigo Eduardo Treviño, Key Education Manager. Por favor, comparte este video con tus amigos. Muchísimas gracias, y hasta luego.